... Estos son los resultados que hemos obtenido en una de las muestras... Estos cuatro investigadores de la Universidad de Córdoba... ...han desarrollado un método científico muy novedoso... ...que permite mejorar la calidad de los vinos de Montilla Moriles... ...en la producción de este vino se necesitan levaduras... ...que sobrevivan a una alta graduación alcohólica. Lo que hemos hecho ha sido seleccionar unas levaduras... ...que son resistentes a altas concentraciones de etanol. Proporciona una información ingente, muchísima información... ...y esa información hay que tratar de relacionarla con la calidad del vino. Este nuevo sistema ha permitido identificar 95 proteínas diferentes... ...que toleran los 15 grados de alcohol que tienen los vinos Montilla Moriles. Este descubrimiento posibilita que se puedan utilizar levaduras naturales... ...y no sintéticas en la elaboración del vino. Por otro lado también hemos estudiado cuáles son las sustancias... ...que secretan al vino, que son los metabolitos... ...y que van a conferir una calidad característica de los vinos. Esto yo creo que nos va a permitir que se puedan criar... ...por el sistema de criaderas y soleras tradicional... ...vinos finos con una graduación alcohólica mayor... ...o que con el paso del tiempo esos vinos finos... ...no pierdan alcohol, sino que se queden equilibrados. Un avance para este sector que en la última campaña produjo en torno a los 192.092 hectolitros de vino... ...de los que 22.300 fueron al exterior.